¡Gracias! ¡Vamos por esa última vuelta, chicos! ¡Vamos por esa última vuelta! ¡Venga, que vamos bien! ¡Ya te va quedando menos! Bueno, siguen llegando nuestras chicas de los 5 kilómetros de ida. ¡Venga, vamos a ver ese aplauso para otra de ellas que llega a meta! ¡Ahí está buscando la línea de meta! ¡Patricia, 10 dólares! ¡Y últimos metros y línea de meta también! ¡Ese aplauso para ella! ¡Ahí está llegando a meta otra de nuestras chicas! ¡Ahí están más corredores! ¡A por la última vuelta! ¡Venga, chicos! ¡Nos queda la vuelta por ella, por ella, por ella! ¡Vamos! ¡La última vuelta también para todos vosotros! ¡Venga, última vuelta! ¡Vamos ahí, Ruyol! ¡Venga, vamos! ¡La última vuelta también para... ¡José Ángel Campos! ¡Ya están estas chicas y chicas llegando a meta! ¡El es el barco es free! ¡Vamos a ver, vamos a ver ahí! ¡Ahí están! ¡Línea de meta para ellas! ¡Para Marina! ¡Y para Mazda! ¡Ya está buscando la línea de meta también! ¡Ese aplauso para Carolina! ¡Última vuelta para otro más! ¡Venga, por esa última vuelta! ¡Venga, por ella! ¡Venga, por ella! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta, vuelta para otro de ellos! ¡Ya está la primera de nuestras chicas de los 10 kilómetros! ¡Buscando esa última!